¡No podéis salir! ¡Te quedas tú! ¡Para! ¡Eh, Álvaro! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Para, para, para! Si sales fuera, si sales fuera o te pillan, cambia el rol. Por lo cual, Manu pilla a Álvaro. A mí me tenía que hacer facilitado ella, cruzarte en medio. O tú, o tú hacer que se cruce. ¿Sabes lo que digo? ¿Cómo hago yo que se cruce? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! La pregunta que ha dicho Manu. ¿Cómo hago yo que se cruce? ¿Qué me tiene que decir ya? ¿Qué puedo hacer de dos patas? Para ver si se cruce. ¿Estás parado? Yo vengo. Ya, ya. Ya he buscado un cruce. Lo he buscado yo. ¿Vale? Venga, Manu. Pilla a Álvaro. ¡Vale! 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 Como veis... Un segundo. Antes había un problema. Y era que cuando hay poca gente necesitábamos un espacio más reducido. Sin embargo, en este juego lo que necesitamos para que se pueda jugar bien es un espacio más amplio. Por eso, este medio campo completo. ¡Venga! Adiós. Ehhh... ¿Quién se quedaba? ¡Vale! ¡Vale! Pilla a Álvaro de Real Madrid. Medio campo. Solo medio campo. ¡Vamos! Ahora en los papi ya, lo voy a reír. Bien, bien. Ahab, a Espin! Ahab, a Espin! Ahab, a Espin! Jure, jure, jure! Buenrere, la cintura, era por la escena. A ver, solo. A ver. ¿Ale? Patricia, ¿Ale? Abre. No pero... ¡Asoya! ¡No, no, no! ¡Ale! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Ya esto va a ganar! ¡No ha pasado! ¡Sí! ¡No ha pasado! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vale, paramos!